Una decisión muy sorprendente de la serie ARAC protagonizada por L'Kerkaleli y Oikukarayel. Aunque la serie de show TV llamada ARAC comenzó a transmitirse la semana pasada, parece una decisión sorprendente que el segundo episodio se pospusiera hasta el 11 de enero. Había expectativas de que la serie tuviera un muy buen debut en Rating en el primer episodio. Sin embargo, la serie ARAC logró el doble de ratings en el primer episodio y ni siquiera pudo entrar en el top 10 de programas. Se tomaron dos decisiones sorprendentes antes del segundo episodio. Tras estos sorprendentes resultados de Rating, cabe destacar que el segundo episodio de la serie fue pospuesto para el 11 de enero, en un entorno donde la audiencia disminuyó debido al fin de año. Además, vemos que el nombre de la serie ahora se expresa como Cara en lugar de ARAC. Mientras L'Kerkaleli regresó a los sets después de un largo descanso, Oikukarayel recibió un gran apoyo de sus fans al elegir una producción dramática. Se puede calificar como una desgracia que el apoyo a la serie reflejado en las redes sociales no alcanzó el nivel deseado en los ratings. Los resultados del Rating del segundo episodio de la serie serán decisivos. El secreto detrás de la ambiciosa serie ARAC de Show TV comienza con la historia de Cara. ARAC, producida por Most Production y protagonizada por L'Kerkaleli y Oikukarayel, continúa su viaje de venganza con Cara. ARAC, que dio pistas sobre la extraordinaria historia con su primer episodio, ahora se prepara para mostrarle a la audiencia que nada es lo que parece con Cara. Mientras el telón de misterio de ARAC se abre a la historia de Cara, prepárate para ver un sorprendente viaje de venganza a la sombra del pasado. A medida que Cara desentraña los secretos de su pasado, se acercará más a Zeynep. En este viaje de venganza, se encontrará con un gran amor. Entonces, ganará el amor o la venganza. La serie Cara es el jueves, 11 de enero a las 8 horas por Show TV.